A partir de este momento, todo marcha sobre ruedas, los motores están encendidos. Arrancamos. Esta es la actualidad del mundo automotriz. Auto Estéreo. A Auto Estéreo. Con Sergio Oliveira. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Auto Estéreo, un placer como siempre estar con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre el Volkswagen Jetta y quiero hacerlo porque traigo en estos días de prueba el Jetta GLI edición 30 aniversario. El Jetta es un coche que ha encontrado en Norteamérica su mejor lugar, o sea, o el lugar en donde la gente verdaderamente lo abrazó. En la práctica el Jetta es un Golf Sedán, de eso se trata. Es la misma plataforma, tiene, comparte prácticamente todos los detalles mecánicos y muchos de los estéticos también. Sin embargo, desde el Bora las cosas han cambiado un poquito. Ustedes se acordarán, el Golf nació en 1974 en Alemania y nació ya con ese nombre. Su idea era la de sustituir al Bocho. Los alemanes ya veían al Bocho como un vehículo ultrapasado, obsoleto y ya no lo compraban. Volkswagen decidió hacer el Golf con la intención de que fuera el nuevo Bocho. Y lo ha funcionado, es tan ha funcionado que el coche ya ha vendido más que el Bocho a lo largo de su historia. El Golf, la última vez que chequé tenía ventas creo que alrededor de 25 millones. Y el Bochito, si no me falla la memoria, vendió a lo largo de su historia alrededor de 21 o 22 millones de unidades. A México, la primera generación del Golf llega como Caribe y su versión sedán, que hoy se conoce como Jetta, era el Atlantic. Desde entonces era un coche muy querido, pero empezó a llamarse Jetta en Norteamérica a partir de la segunda generación. Es decir, por ahí del 84 exactamente. Y por eso tenemos ahora en 2014 el 30 aniversario, el Jetta 30 aniversario. Bueno, y el coche ha sido extremadamente bien recibido, repito, en Norteamérica más que en ningún otro lugar. A excepción de México y Estados Unidos, el Golf es un auto mucho más vendido que el Jetta. Pero aquí el mercado mexicano es un mercado muy cajuelero. Nos gustan los coches con tres volúmenes. Y eso es una herencia muy estadounidense. Es una de las consecuencias, es uno de los motivos que refuerzan la famosa frase de Porfirio Díaz. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y esa cercanía ha producido muchas herencias, algunas buenas, otras malas. Otras ni buenas ni malas, como el caso de la preferencia por los sedanes sobre los hatchback. Y así ha sido el Jetta a lo largo de su vida. Sin embargo, la generación más exitosa del Jetta en México nació en el 98. El Jetta generación, la cuarta generación, o el Jetta A4, como muchos lo conocen. Se confunde un poco con el Audi A4, pero así era conocido internamente o era conocida en la plataforma. Y el Jetta A4 pasó a ser conocido también por mucha gente afuera de Volkswagen de esa manera. Y fue en ese momento que la marca también utilizó una publicidad que muchos se van a recordar. Que decía que todo el mundo tiene un Jetta por lo menos en la cabeza. Y era verdad, era un coche absolutamente buscado por todo el mundo. Un coche aspiracional. Las personas que no tenían uno, querían tener uno. Y eso era fruto de un auto extremadamente equilibrado. De un coche bien hecho, sólido, de buen manejo, de excelentes terminados. Volkswagen, en el momento en que puso en el mercado esa generación del Jetta y del Golf también. Los puso buscando ser y ofrecer la mayor calidad posible. Sobre todo cuando hablamos de calidad aparente. Hay una diferencia de la calidad digamos que Toyota maneja. Que es una calidad que busca ofrecer la menor cantidad de descomposturas posibles. Y otra es la calidad aparente. Que era lo que buscaba Volkswagen en la época que lanzó el Jetta A4. La calidad aparente es lo que percibes. Es lo que ves, lo que subes, tocas y sientes. A lo mejor el coche va a hacer una zonaja un poquito después. Sigue siendo el Jetta un auto zonajiento después de un cierto tiempo. Casi todos los Volkswagen tienen esa característica. Pero el coche se siente bien, etc. Y más en esa generación. Ahora, ¿cómo estamos ahora? ¿Cómo está el GLI 30 aniversario? Les voy a platicar cuando regresemos de un corte. 3122-4200, 3122-4266. Twitter, arroba Zona3 Noticias. Página web, www.zona3.mx. Mi Twitter personal, arroba Sergio Oliveira M. Mi página de Facebook, Sergio Oliveira Autos. Ahorita regresamos.